¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El sistema EVAP Evaporative Emissions permite que los vapores del tanque de combustible se purguen en el motor y se quemen en lugar de expulsar a la atmósfera como emisiones nocivas. El sistema EVAP contiene un sensor de presión para verificar la integridad del sistema. Periódicamente, el sistema EVAP realiza una prueba de presión para verificar que no haya fugas en el sistema. Utiliza este sensor, también conocido como sensor de presión del tanque de combustible, FTP, para verificar si hay fugas. Básicamente, P0453 significa que el PCM, módulo de control del tren motriz, notó que el sensor de presión EVAP o FTP indica una presión más alta de lo normal, superior a 4,5 voltios en el sistema EVAP. Nota, en algunos vehículos el FTP forma parte del conjunto de la bomba de combustible en el tanque. Los códigos de problemas relacionados con las emisiones por evaporación incluyen P0450, P0451, P0452, P0454, P0455, P0456, P0457, P0458 y P0459. Posibles síntomas, es probable que no haya síntomas notables junto con este código que no sea la MIL, lámpara indicadora de mal funcionamiento, comúnmente conocida como iluminación de la luz del motor de verificación. Sin embargo, puede haber olores de combustible notables en algunos casos. Causas Un código de problema P0453 DTC puede ser causado por uno o más de los siguientes Abrir en el cable de señal del sensor FTP Cortocircuito con el voltaje en el cable de señal del sensor FTP Sensor FTP incorrecto Presión anormalmente alta en el tanque de combustible debido al bloqueo en las mangueras de purga EVAP o el tanque sobrellenado Conector de sensor FTP flojo, dañado Pérdida de tierra al sensor Soluciones posibles Usando una herramienta de escaneo acceda al valor del sensor FTP con la tecla en el motor apagado El valor normal suele estar en algún lugar cerca de 2,5 voltios a presión atmosférica Puede fluctuar algo debido a la altitud Nunca debería estar por encima de 4,5 voltios 1. Si está cerca de 2,7V con el tapón de gasolina apagado, es probable que el problema sea intermitente Usando un medidor digital de voltios y ohmios, mida el voltaje en el cable de señal mientras intenta inducir el problema moviendo la prueba de todo el cableado en el sensor FTP Si el voltaje fluctúa durante la prueba de meneo, verifique si hay problemas con el conector, es decir, agua en el conector, cableado roto o rozado 2. Si el valor que se muestra en la herramienta de escaneo está por encima de 4,5V, desconecte el sensor, si es posible, y verifique el voltaje nuevamente 3. Si el alto voltaje aún está presente cuando está desconectado, inspeccione el arnés de cableado por un corto a voltaje en el cable de señal Si el alto voltaje desaparece al desconectar el sensor, verifique que el sensor tenga una buena conexión a tierra y el voltaje de referencia adecuado Si tiene una buena conexión a tierra y un voltaje de referencia de 5 voltios, reemplace el sensor FTP ya que probablemente esté en cortocircuito Otros DTC VAP P0440 P0441 P0442 P0443 P0444 P0445 P0446 P0447 P0448 P0449 P0452 P0455 P0446 ¡Gracias! ¡Gracias!